Este vehículo que se encuentra en esta hondonada, Ricardo Castro, déme detalles. Buenos días, don Eduardo, a todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, una familia estuvo a punto de morir al sufrir un aparatoso accidente de tránsito seguido de volcamiento en carretera internacional, sea 5 kilómetros 103, aldea Puente en Curva, en Rosario, Comayagua. Cayeron a un abismo de aproximadamente 50 metros de profundidad, quedando la camioneta destruida casi en su totalidad dentro de un río. Esta es una camioneta color blanco, Forescape, placas H-A-G-2351, donde se transportaban tres personas, dos mujeres y un hombre, resultando gravemente herida la conductora, la cual fue trasladada rápidamente en una ambulancia de COVID-Honduras al Hospital Santa Teresa de Comayagua. Las causas del accidente serán investigadas por agentes de vialidad y transporte. Pendientes porque también en Ciguatepeque han habido Operación Navidad Segura y Odiseo 12, donde hay un detenido y decomiso de supuesta marihuana. Dentro de pocos minutos estaremos enviando ya el video en exclusiva de HCH Televisión Digital desde Ciguatepeque, compañeros. Bueno, muchas gracias Ricardo Castro de inmediato.